Este es otro de los medios que se unió a este proyecto que iniciaron 60 periodistas en el mundo de 25 medios, todos distribuidos en varios países, este en especial Expreso es un medio de Portugal y hablan precisamente del caso de Regina Martínez, el proyecto se llama así, el proyecto Cártel, de Cártel Project y voy a compartirlo, a lo mejor la traducción no está tan bien hecha porque usé un traductor para poder cambiar el idioma en la página de Google y pues bueno es portugués, a ver si más o menos se entiende, dice cosas muy interesantes sobre todo habla de la vida de esta periodista como estaba a puntito de publicar una información que habría sido una bomba para el gobierno de Veracruz en aquel entonces pues ya sabemos lo que estaba pasando en el estado de Veracruz después de que dejara el gobierno del sátrapa delincuente del Z1 Fidel Herrera llega otro que es igual exactamente igual hoy está preso está a punto de salir Javier Duarte de la cárcel no creo que dure ni siquiera este sexenio en el bote entonces habla precisamente de lo que ella estaba haciendo y pues los periodistas están tratando de retomar sus investigaciones para exhibir esta colusión que hay entre gobierno y crimen organizado en nuestro país la verdad enterrada de la periodista regina martínez ocho años después del repentino asesinato de la periodista regina martínez en méxico un consorcio internacional de 60 periodistas de 25 medios coordinado por forbidden stories retomó sus investigaciones inconclusas y trató de desentrañar el misterio detrás de su muerte este es el primero de una serie de artículos de investigación relacionados con el narcotráfico de cartel project publicado por forbidden stories y sus medios socios son la violencia perdón con la violencia contra periodistas mexicanos como punto de partida ella es era regina martínez periodista de proceso ya son ocho años desde que la mataron ocho años su teléfono seguía sonando pero las instrucciones eran claras no conteste escondido en un hotel de la ciudad de méxico andrés timoteo esperaba su destino iba a ser exiliado a europa bajo el mecanismo de protección de periodistas amenazados la única idea en tu cabeza salir con vida durante durante días el periodista había mentido a sus seres queridos diciéndoles que había obtenido una visa para estudiar en parís pero en realidad lo estaba dejando todo atrás sabía que probablemente nunca regresaría a méxico cinco días antes el 28 de abril de 2012 en jalapa ciudad del sureste de méxico se había descubierto el cuerpo sin vida de su amiga regina martínez martínez también periodista había sido golpeada y luego estrangulada hasta la muerte en su propio baño su asesinato fue una advertencia para otros reporteros de la región de veracruz muchos de los cuales conocían o sabían quién era martínez el mensaje era claro uno de ellos podría ser el siguiente si un periodista como regina que trabajaba para un medio de comunicación nacional pudiera ser asesinado eso le podría pasar a cualquiera dijo andrés la muerte de martínez causó conmoción en todo méxico muchos lo vieron como una señal de lo que estaba por venir fíjense que qué interesante esto compás porque el sexenio del delincuente javier duarte fue el más terrible para los periodistas en el estado de veracruz veracruz se convirtió con él al frente como dice aquí en el propio artículo en el lugar más peligroso del mundo para ser periodistas y por eso la frase impacta no muchos lo vieron como una señal de lo que estaba por venir si se atrevieron a tocar a una periodista que trabajaba para un medio tan importante como proceso pues podrían hacerlo con cualquiera así de claro con cualquiera y lo vimos durante todo el sexenio de javier duarte en el estado de veracruz mataron periodistas como pues como les dio su regalada gana el tentáculo del crimen organizado encabezado por el delincuente javier duarte llegaba incluso a la ciudad de méxico allá mataron a rubén espinoza se acuerdan bueno todo es parte de lo mismo él se dio cuenta este periodista andrés se dio cuenta que lo que estaba por venir era muy fuerte y fue desgraciadamente fue continuó en los años siguientes veracruz se convirtió en el lugar más peligroso del mundo para ser periodista el caso del asesinato de regina fue manejado mal por las autoridades locales e incluso después de que arrestaron a un sospechoso los periodistas locales nunca creyeron la historia oficial ocho años después un consorcio internacional de 60 periodistas de 25 medios de comunicación reanudó sus investigaciones incluso inconclusas y trató de desentrañar la verdadera historia detrás de su muerte al ponerse en contacto con fuentes que nunca habían hablado antes el consorcio descubrió que la muerte de martínez probablemente fue el resultado de su trabajo periodístico desentrañando múltiples teorías sobre por qué murió también descubrió una red de compradón de compadrones que involucraba a dos ex gobernadores y una campaña coordinada para manipular la narrativa en torno a su asesinato no entiendo a qué se refiere con compadrones compadres no sé es la traducción pero bueno un periodista o una perioda un periodista obstinado no todo lo que la prensa local no se atrevió a publicar se se publicó a través de regina martínez dijo jorge carrasco el director de proceso la revista semanal de investigación para la que martínez trabajó como corresponsal desde el año 2000 hasta su prematura muerte en 2012 una mujer modesta nacida en una familia de 11 hijos martínez conocía a veracruz con los ojos cerrados incluso el pueblo más pequeño estudió periodismo y comenzó a trabajar como reportera en 1980 para una estación de televisión local rápidamente se enteró de que en la profesión a muchos reporteros les pagaban las personas en el poder para publicar las noticias que querían escuchar algo que sigue ocurriendo en nuestros días martínez cuyos amigos la llamaban la chaparrita o la mujercita en alusión a su metro y medio de estatura se construyó un hombre como periodista profesional siempre profundamente ocupando ocupada con su trabajo su profesionalidad la aisló poco a poco persona aguareña prefería quedarse en casa los fines de semana a fumar cigarrillos y cuidar sus plantas norma trujillo su amiga de toda la vida y periodista en jalapa la recuerda como una mujer hiperactiva y apasionada su trabajo era su vida dijo trujillo ella estaba realmente interesada en temas sociales en violaciones de derechos humanos estaba cerca de la gente ese era su poder ella también era una reportera talentosa e incomparable en 2006 tres años antes de que estallara la crisis de la gripe h1n1 fíjense qué interesante lo que dice aquí yo no lo sabía pero fíjense quién puso el dedo sobre estas granjas regina martínez cubrió las horribles condiciones de salud de las granjas porcinas en la gloria el pequeño pueblo de veracruz que luego se determinó como el probable epicentro del virus un año después acusó al ejército mexicano de violar y asesinar a una mujer indígena de 72 años su obstinación y determinación la llevaron a investigar los excesos de poder y la corrupción que azotaban a veracruz fidel herrera y javier duarte quienes se desempeñaron como gobernadores se convirtieron en figuras centrales de sus investigaciones y aquí está este maldito criminal les voy a contar algo rápido en este espacio una de las personas no creo que directamente él que me amenazó fue precisamente fidel herrera yo subí un vídeo les estoy hablando del año 2012 2011 2012 un vídeo en el que este güey repitió aquella frase de tengo todo el pinche poder en las manos en este momento y hablaba de los zetas cuando yo subo este vídeo se llenó de vistas tenía unas 70 mil vistas inmediatamente y en ese momento me mandaron bueno no me mandaron nada publicaron en los mensajes del propio vídeo el que quiera partirle su madre este tal por cual estos son sus datos y pusieron mi nombre mi dirección en méxico mis teléfonos y hasta mi fecha de nacimiento así de claro se los digo ese vídeo provocó que hoy todos los mensajes en los canales estén todos estén sujetos a aprobación ese vídeo fue una de las cosas más fuertes que me ha pasado fue este güey fue su gente porque estábamos exhibiendo sus nexos con los zetas por eso me da mucha risa cuando entra la gente y dice te paga el prián ya ven como son tarima pendecuaros pero bueno y este sátrapa ahora ya viejo creo que le dio una parálisis facial está en silla de ruedas desgraciadamente todavía no se muere maldito criminal continuó durante la era de estos dos líderes políticos veracruz se convirtió en el lugar más peligroso del mundo para ser periodista desde el año 2000 28 periodistas han sido asesinados en la región y otros ocho han desaparecido más de la mitad de ellos durante los 12 años guerrera y duarte estuvieron en el poder la geografía del estado ha convertido a veracruz en una región muy buscada por los cárteles de la droga lo que ha generado altos niveles de violencia en el litoral más largo de méxico y un importante puerto internacional el estado es un área estratégica para el narcotráfico los caminos aislados que unen el norte y el sur de méxico lo convierten en un lugar ideal para extorsionar a los migrantes de américa del sur y central mientras que los bosques montañosos sirven como un escondite perfecto para los traficantes el chapo guzmán el infame jefe del cártel de sinaloa encontró refugio allí cuando huía a mí me parece que aquí hay que entenderlo son un medio de portugal están equivocados en esto me parece una imprecisión puede ser que se refieran a que bueno en algún momento pues si el chapo tenía pues cancha libre por todo el país no el cártel de sinaloa pero me parece me parece que están equivocados es una imprecisión eso no desvirtúa en nada lo que están publicando y tratando de hacer para señalar al crimen organizado del país no desde principios de la década de 2000 jalapa la capital del estado comenzó a transformarse debido a la influencia de los cárteles de la droga al principio este cambio fue sutil se redujo al zumbido de las camionetas 4x4 que pasaban a la distancia poco después hombres desconocidos compraron bares y casinos y los anuncios de prostitutas cubrieron las murallas de la ciudad la llegada del cártel de los setas en 2008 provocó una nueva ola de violencia en la región hubo tiroteos en las calles a todas horas del día cuando fidel herrera era gobernador dijo trujillo el límite entre los cartes y las personas en el poder se desdibujó la policía no hizo nada para detener la violencia al contrario formaban parte del crimen organizado martínez criticaba regularmente a duarte y a su predecesor herrera por haber dejado al estado en manos de los cárteles denunció los disparos y reveló el número real de muertes que las autoridades locales a menudo intentaron encubrir sus artículos comenzaron a convertirse en una espina para el gobierno en 2010 su nombre apareció en una lista de periodistas críticos que supuestamente fueron liberados desde el interior del palacio del gobernador dos ex altos funcionarios con experiencia en varios ejecutivos confirmaron que las autoridades habrían creado una unidad de espionaje clandestino para monitorear a los periodistas entre otros el gobierno local podía acceder a los teléfonos de las personas y saber lo que estaban haciendo en cualquier momento dijo uno de los empleados a forbidden stories esta red de informantes políticos mantuvo un libro negro sobre periodistas críticos cada periodista tenía un archivo que contenía una lista de familiares compañeros de trabajo y lugares que frecuentaba además de sus afiliaciones políticas e incluso sus preferencias sexuales martínez no era la única periodista de la lista negra pero era considerada la líder de un grupo de cinco periodistas incorruptibles que recibieron una atención especial por parte de las autoridades uno de estos periodistas que prefirió permanecer en el anonimato por precaución preocupaciones sobre su seguridad denominó a este grupo como la banda de los indeseables por los frecuentes ataques del gobierno contra ellos martínez y el resto de periodistas de este grupo publicaron noticias delicadas simultáneamente con el fin de evitar que las autoridades los persiguieran y asegurarse de que ningún periodista quedara varado en el mar martínez fue la más experimentada y también la más valiente entre ellos después de publicar sus historias a menudo recibía llamadas telefónicas de desconocidos que amenazaban con llevarla a los tribunales ante estas amenazas comenzó a tomar precauciones regina martínez que solía tomarse las amenazas a la ligera sintió que el peligro se acercaba en un artículo publicado de forma anónima aproximadamente medio año antes de que la mataran la periodista escribió que vivía en un clima de terror pues sí hago una pausa listo continuamos cierro todas las puertas de la casa escribió no duermo y cuando salgo siempre miro a mis espaldas para asegurarme que no hay peligro la chaparrita vivía sola y se negaba a dejar entrar a nadie a su casa incluso los otros periodistas que componían la banda de los indeseables no podían ingresar su hogar fue su refugio hasta que también fue infiltrado en diciembre de 2011 después de regresar de un periodo que pasó con su familia durante las vacaciones martínez regresó a casa e inmediatamente se dio cuenta de que alguien había estado recientemente dentro de su casa todo estaba en orden excepto el baño estaba lleno de vapor como si alguien acabara de salir de la ducha sus paquetes de gel de ducha también se habían abierto les dijo a sus amigos más cercanos a pesar de las sugerencias de sus amigos martínez decidió no acudir a la policía tenía miedo pero no quería hacer pública su situación porque no confiaba en el sistema de justicia dijo trujillo el cuerpo sin vida de regina fue encontrado en su casa cuatro meses después de ese robo un vecino llamó a la policía después de ver que la puerta se había dejado abierta en medio de la noche martínez fue encontrada acostada de espaldas en el baño con la cabeza apoyada en la bañera su cuerpo estaba cubierto de moretones y parecía estrangulada con su alfombra de baño 24 horas después de ser encontrada muerta amadeo flores espinosa fue anunciado como fiscal local responsable del caso se explorarán todas las pistas que puedan aclarar este desafortunado caso dijo en un comunicado en ese momento también intervino una un investigador federal de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión creada en 2010 para combatir la impunidad por los asesinatos de periodistas en méxico la joven encargada de la agencia era laura borbolla borbolla llegó a jalapa con su equipo de 14 empleados cuatro días después del asesinato de martínez con un rostro joven y una diadema rosa borbolla no parece ser el tipo de persona involucrada en la extradición de algunos de los mayores criminales de méxico incluido el hijo del mayo zambada el jefe del cártel de sinaloa hasta ahora nunca había hablado en detalle sobre el caso martínez frente a la cámara borbolla contó lo que vio como una investigación con colosales fallas que según ella terminó con un hombre inocente tras las rejas mirar hacia atrás en este caso me pone en un estado de completa ira dijo al comienzo de la entrevista borbolla recuerda haberse encontrado con una extraña escena del crimen en la casa de martínez según ella la policía local responsable del caso destruyó las huellas dactilares en la casa colocando una cantidad excesiva de polvo revelador una habilidad que se enseña en el primer año de estudios de criminología no fue un accidente dijo y agregó este error no ocurrió sólo una vez borbolla pudo revelar con éxito dos conjuntos de huellas dactilares que no habían sido encontradas por otros investigadores pero que nunca fueron identificadas otros objetos que se habían encontrado en la escena del crimen como botellas de cerveza sólo se pasaron para ser analizados meses después cuando se entregaron en una bolsa de plástico las botellas habían sido manipuladas imposibilitando cualquier tipo de análisis nunca en mi carrera había visto una escena de crimen tan alterada dijo me recuerdo esta esta fotografía de quién es la foto miguel ángel carmona esta fotografía es icónica esta fotografía apareció mucho tiempo en redes en cuando se hablaba del caso de regina martínez la casa de regina martínez es la que está justamente de la reja es no sé es fuerte volver a verla tantos años después borbolla cree que esa escena del crimen mal manejada no fue sólo producto del trabajo de un detective aficionado acusa al jefe de la policía enoc maldonado de negligencia voluntaria él decía por supuesto señor abogada lo que necesite y luego se volvía y les decía a los demás que no me dieran nada borbolla descubrió como muchos otros en méxico como muchos otros en méxico a través de la televisión que un sospechoso había sido arrestado tres meses después de iniciada la investigación flores el procurador del estado con quien supuestamente habría trabajado en el caso anunció en rueda de prensa que había esclarecido con éxito el asesinato de regina martínez el motivo del crimen dijo había sido un asalto el asesino además ya había confesado el asesinato de martínez en la conferencia de prensa el sospechoso fue detenido esposado por policías encapuchados y fuertemente armados levanta la cabeza gilipollas no pues wey le han de haber dicho le dijeron los agentes frente a la multitud de reporteros el culpable fue identificado como jorge antonio hernández silva más conocido por el seudónimo de el silva según el fiscal el silva era la casa de martínez está bueno supongo conocía la casa de martínez junto a un amigo jose adrián hernández domínguez también conocido como el jarocho quien según las autoridades locales era la pareja sentimental de martínez según su versión surgió una disputa y los presuntos asesinos la hicieron revelar dónde guardaba sus objetos de valor el jarocho dijeron luego la golpeó repetidamente hasta que quedó sin vida antes de huir del lugar y desaparecer definitivamente borbolla nunca creyó en esta tesis el fiscal federal dijo que numerosos indicios en la escena del crimen no parecían sugerir un robo fallido todo estaba en orden dijo si hubiera sido un robo todo habría estado en desorden varios objetos valiosos agregó como un reproductor de sede nuevo una impresora su billetera y sus aretes de oro no se han sacado de la cómoda los cajones supongo al día siguiente de la rueda de prensa el silva se echó para atrás con su confesión diciendo que había sido extraída bajo tortura tenían una especie de taser y me aplicaron descargas eléctricas en el pecho dijo en un comunicado al magistrado no puedo decir quién lo hizo porque me habían doblado a ciegas el silva dijo que probablemente fue la policía quien lo torturó maldonado el jefe de policía en ese momento se negó a responder a estas acusaciones contactado por forbidden stories maldonado negó todos los cargos en su contra el personal policial que realizó esta investigación realizó su trabajo de acuerdo con la ley dijo la abogada de hernández diana coctos canini utilizó todos los recursos legales a su alcance para intentar sacar a su cliente de la cárcel pero no lo consiguió tiene 34 años es vih positivo y morirá dijo a forbidden stories es el perfecto chivo expiatorio muchos de los artículos de martínez conmovieron a la clase política en veracruz tres semanas antes de su muerte martínez y un colega de la revista proceso publicaron un artículo de condena sobre supuestos vínculos entre dos expuncionarios del estado de veracruz reinaldo escobar y alejandro montano y el cártel de los zetas el artículo enumeraba todos los activos que montano había adquirido ilegalmente al día siguiente cerca de tres mil copias de proceso desaparecieron misteriosamente de los estantes de los kioscos de veracruz forbidden stories y la 60 y los 60 periodistas que integran de cartel project investigaron las pistas del informe de martínez y localizaron las redes internacionales de los individuos sobre los que escribió comenzando por fidel herrera y javier duarte los dos ex gobernadores que dijeron veracruz que dirigieron perdón veracruz durante más de una docena de años interesante le hago otra pausa y miren esta fotografía de quien es de rubén espinoza aquí está abajo su nombre rubén espinoza ahí está su nombre una fotografía con el capitán tormenta se acuerdan de él y el puerco de javier duarte dos criminales por cierto el capitán tormenta ya está libre porque pues méxico la elección del puerco en 2010 marcó el inicio de un reinado de terror para los periodistas incluyendo a regina martínez 16 periodistas fueron asesinados durante los seis años de su mandato contactado por forbidden stories duarte respondió con un tuit desde la prisión donde actualmente cumple una condena de nueve años nunca censuré la libertad de expresión ni la libertad de prensa de nadie pese al evidente peligro martínez investigó la falta de transparencia financiera de duarte y la espiral de endeudamiento en el estado de veracruz durante su mandato duarte renunció a su cargo en 2016 luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito en malversación de fondos se emitió una orden de captura internacional en su contra y huyó del país en helicóptero aterrizando en guatemala seis meses después fue arrestado y extraditado a méxico el sitio de investigación animal político descubrió 400 empresas fantasmas que supuestamente utilizó para malversar dinero público en 2018 fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictiva la sentencia fue acompañada de una multa de tres mil no sé si sean dólares pesos no sé sean dólares o pesos es una cantidad ridícula considerando los millones de dólares que se le acusa a haber malversado he visto gobernadores a lo largo de mi tiempo envueltos en desviaciones y violencia pero él está muy por encima de todos ellos dijo un alto funcionario de la dea con extensos viajes por méxico cuando javier duarte era jefe de plaza del cártel del gobierno en veracruz aquí en este espacio siempre dijimos desde desde mucho antes de que se largara que era el peor de todos los que había en ese momento no nos equivocamos o sea lo que se estaba viviendo en veracruz en esos años era de horror era un verdadero horror lo que se vivía allá es un chacal ese malnacido tendría que tendría que poder irse en la cárcel en fin en sus artículos martínez señala regularmente con el dedo la herencia que le dejó duarte a duarte su predecesor fidel herrera un hombre paraguas del pri el partido político que gobernó méxico casi exclusivamente durante 70 años herrera ha acumulado una riqueza considerable incluso para un gobernador de estado según la revista proceso un jet privado 22 autos incluido un vehículo blindado ranchos un hotel un yate herrera dice que pudo ganarse toda esa riqueza con nada más que una estúpida suerte que dijo tener desde su niñez su niñez ganó la lotería en años consecutivos ganó 6.8 millones en 2008 y 3.6 millones el año siguiente son dólares a ver yo les cuento que esta es una forma de blanqueo de dinero cuando tienen ellos en este caso fidel herrera tenía esa cantidad no los 6.8 millones de dólares para hacerlo circular en de manera legal lo que hacen es ir por ejemplo con el que se ganó la lotería realmente lo localizan y le dicen mira te ibas a ganar 6.8 millones con la pues con la lotería no si si eso me saqué bueno te vamos a dar 8 y dame los boletos y así la van dinero es una forma de lavar dinero porque así quien le puede decir o quien podría decirle a duarte oa fidel herrera perdón en este caso oye de dónde sacaste esos 6.8 millones de dólares a pues es que me gané la lotería mira aquí está si lo notan y al otro como le dan más dinero de lo que le iba a tocar en el premio incluso hasta les dicen te damos la lana completa sin que tengas que pagarle los impuestos al hacienda porque por cada premio se pagaban en ese entonces todavía como no sé 7% algo así no no lo sé pero bueno le dan esa lana y dice el otro sin pagar impuestos y en efectivo échalos eso eso pasa nada de que haya tenido suerte dos veces es mentira eso también es una forma de blanquear dinero quizá la fuente más probable de su increíble riqueza fue un sistema de corrupción conocido en méxico como el diezmo o diezmo no sé este sistema de soborno pudo haber ayuda ayudado al gobernador a desviar grandes cantidades de dinero de los contratos públicos pues sí lo que le piden a las empresas no según un ex empleado que trabajó con muchos ejecutivos en veracruz los contratistas que obtuvieran contratos públicos por ejemplo para construir una carretera o autopista pagarían indirectamente el 10% del valor de esta obra a herrera a través de sus asociados esa misma fuente confirmó que personalmente entregó varias maletas llenas de dinero a los asociados de herrera podría ser en el aeropuerto en la casa de alguien en un café en un hotel en una ciudad diferente dijo el empleado donde sea que me diga que vaya la dea ha confirmado este vasto sistema de corrupción fidel herrera aceptó dinero de todos siempre estuvo interesado en un soborno dijo un alto funcionario de la dea en petróleo carreras de caballos minería equipo pesado a pesar de varias solicitudes de información herrera se negó a responder preguntas pues claro el z1 martínez no se centró sólo en los esquemas de desvío de herrera la periodista también investigó sus vínculos con el crimen organizado en 2011 regina martínez escribió que al menos la mitad de la administración de fidel herrera había sido infiltrada por el cártel de los zetas varios meses después de su muerte una fotografía publicada en la prensa local que mostraba a fidel herrera montando a caballo junto a francisco pancho colorado cesa empresario luego juzgado en eeuu por lavado de dinero para ese grupo criminal reavivó la sospecha sobre el crimen los lazos de fidel herrera con los zetas los informes de noticias mexicanas que publicaron la foto recibieron posteriormente amenazas físicas y legales de un periodista cercano a herrera la demanda de 2013 contra pancho colorado en el estado de texas reveló más detalles sobre el trato entre los dos hombres durante el juicio el ex contador de los zetas jos carlos hinojosa dijo que transfirió 12 millones a pancho colorado para financiar la campaña electoral de herrera en 2004 los medios mexicanos revelaron más tarde que la administración de fidel herrera entregó 22 contratos de obras públicas con una empresa que francisco colorado pancho colorado usó para lavar dinero de los zetas scott lawson el agente del fbi a cargo de la investigación dijo en el juicio que a cambio de ayudar a elegir a herrera los zetas podrían operar libremente sus operaciones de narcotráfico en veracruz en méxico nunca se han iniciado investigaciones contra fidel herrera herrera por su parte negó públicamente cualquier participación en el crimen organizado en una entrevista televisiva mis manos están limpias dijo nunca recibí un solo centavo ilegítimo por mi campaña los expertos en seguridad sin embargo dicen que la relación entre pancho colorado y fidel herrera no fue puramente episodica fidel era el jefe de jefes dijo jorge rebolledo experto en seguridad de varios gobiernos y empresas extranjeras que pasó más de 10 años en veracruz los zetas no podrán no podrían haber operado en veracruz sin su permiso y él los utilizó para mantener el orden en algunas partes del estado arturo fontes un agente retirado del fbi que pasó 28 años investigando redes de narcotráfico y lavado de dinero en méxico y colombia así lo confirmó los zetas llamaron a fidel herrera el zeta uno porque era él quien gobernaba el estado qué fuerte a pesar de las sospechas de corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado la carrera política del sátrapa no se vio afectada en gran medida en 2015 fue nombrado cónsul de méxico en barcelona por el delincuente peña nieto en la capital catalana el nombramiento de un ex gobernador sospechoso de corrupción con los cárteles de la droga fue recibido con desaprobación el principal investigador penal de la policía catalán catalana de los mozos de escuadra tony rodríguez reveló a forbidden stories y sus medios colaboradores que su equipo había comenzado a recopilar información sobre las conexiones entre el cónsul y los blanqueadores de dinero en barcelona en el centro de esta red criminal estaba bernardo domínguez cereceres un empresario dueño de un editorial que fue investigada en 2018 por lavado de dinero esto lo dijo también el diario el país el día de ayer que hablaron con él y dijo que busque sí conocía herrera que lo visitó varias ocasiones que incluso lo invitó a su boda pero negó cualquier relación comercial con el ex gobernador mexicano nunca hizo ningún tipo de propuesta comercial dijo cereceres simplemente me pidió que editara sus libros eso es todo la policía catalana también ha investigado la relación de herrera con simón montero jodorovich miembro del ampa de barcelona acusado de dirigir una de las redes de tráfico de narcotráfico más activas de la región y de blanquear dinero para los cónsules aunque jodorovich y algunos de sus asociados fueron arrestados en 2019 por lavado de dinero herrera logró escapar entre las gotas de lluvia el ex gobernador dejó su cargo en enero de 2017 poniendo fin efectivamente a la investigación de la policía catalana desde que regresó a méxico herrera aún no ha sido condenado el ex gobernador no respondió a ninguno de los correos electrónicos que le envió forbidden stories su hijo javier herrera borunda contó que el estado de su salud de salud de su padre le impedía responder a las preguntas que le enviaron a los 71 años se volvió intocable a pesar de una serie de investigaciones en su contra desde 2010 ninguna de ellas ha dado frutos ni el ex gobernador ni su sucesor tuvieron que responder por las miles de personas que desaparecieron en veracruz durante sus mandatos a través de varios testimonios coincidentes forbidden stories pudo determinar que antes de su prematura muerte martínez se preparaba para publicar una explosiva investigación sobre los desaparecidos de veracruz e incluso había localizado el lugar donde algunos de ellos podrían haber sido enterrados la periodista había publicado unas líneas sobre este tema en un artículo sobre otro tema para la revista proceso pero el reportaje que estaba preparando en los meses previos a su muerte nunca vio la luz una foto de proceso déjenme pongo otra pausita prefiriendo permanecer permanecer en el anonimato por temor a su propia vida un ex alto funcionario explicó que las personas desaparecidas que había estado investigando martínez eran personas de las que el gobierno y los cárteles querían deshacerse entre ellos se encontraban dueños de negocios que se negaron a someterse a la extorsión del cártel y mujeres jóvenes que complacieron a los narcotraficantes y que nunca pudieron regresar a sus hogares encontrar estos cuerpos fue como buscar huevos de tortuga en la arena dijo la fuente la superficie estaba rayada y se encontraron cadáveres sobre cadáveres el funcionario estimó que entre escuchen esto que entre 24 mil y 25 mil personas desaparecieron en veracruz durante los mandatos de herrera y duarte las estadísticas oficiales de 2015 sitúan ese número en alrededor de 5 mil según el ex funcionario las instrucciones eran que esta información nunca se hiciera pública esto viene otra vez a confirmar lo que dijo la señora olga sánchez florero antes de que fuera coronado lópez antes de que asumiera el trono ella dijo que en nuestro país había mínimo 300 mil personas desaparecidas no los 65 mil o 62 mil que se mencionaban hace dos años hay muchos colectivos que hablan de cifras así imagínense 25 mil personas desaparecidas en veracruz en 12 años en 12 años solamente el estado de veracruz tiene más desaparecidos que todos los desaparecidos en la dictadura militar de argentina sólo el estado de veracruz serían el doble para que vean el nivel de horror en 2015 tras el descubrimiento de una serie de fosas comunes y el continuo silencio de las autoridades la periodista marcela turati comenzó a mapear cementerios clandestinos que contienen huesos cráneos y otros restos humanos parecía una locura que el estado no estuviera siguiendo el rastro de las fosas clandestinas en méxico durante año y medio turati y su equipo descubrieron en promedio dos nuevas tumbas ocultas al día en total contó 2000 en todo el país méxico se estaba convirtiendo en un cementerio al aire libre para el periodista este repara bueno sería para la periodista marcela turati este recuento fue sólo el comienzo en algunas regiones los fiscales todavía estaban confabulados con los cárteles dijo prefirieron ocultar los cuerpos y no ser transparentes sobre las estadísticas según personas cercanas a martínez el reportero había la reportera será regina 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 si había comenzado a investigar las desapariciones en 2009 en ese momento nadie imaginaba la magnitud ni el horror de la situación en méxico los familiares de los desaparecidos esperaban que sus seres queridos simplemente hubieran sido secuestrados y no enterrados a tres metros de profundidad a menudo el miedo a expresarse les impedía acudir a las autoridades en busca de ayuda pese al peligro regina martínez comenzó a buscar los cuerpos de los desaparecidos le dijo a andrés timoteo el periodista que huyó de méxico tras la muerte de martínez que había estado buscando cadáveres en las morgues públicas pero en vano ella le pidió que la acompañara para hablar con fuentes policiales pensó que era como entrar en la guarida de un león le dije que ni yo ni lo que ni yo ni nadie quería ir allí con ella ya me andaba ahogando con mi propia saliva perdón martínez no se detuvo ahí en julio de 2011 entrevistó al padre solalinde quien dirigía un alojamiento para migrantes que intentaban llegar a eeuu a través de méxico el sacerdote relató una serie de testimonios de migrantes que habían pasado por el cártel de los setas quienes los secuestraron y pidieron el dinero del rescate antes de permitirle seguir rumbo al norte si se negaban o no podían pagar eran ejecutados y sus cuerpos acurrucados en fosas clandestinas en el desierto a finales de 2011 varios meses antes de su asesinato la investigación de martínez había comenzado a cobrar impulso la chaparrita se lo había confiado a una amiga que había iniciado la investigación más peligrosa de su carrera creía haber descubierto dónde habían sido enterrados algunos de los desaparecidos esta vez sin embargo no eran los cárteles los que los habían hecho desaparecer creía a ella sino las propias autoridades martínez se puso en contacto con el fotógrafo julio argumedo argumedo que nunca había hablado públicamente hasta ahora dijo que recuerda haber ido con martínez a varias fosas comunes incluida una en palo verde palo verde cerca de jalapa las tumbas estaban llenas estaban tan llenas que los cuerpos se desbordaban dijo que fuerte restos mortales encontrados en una zanja por regina martínez y fotografiados por el también fotógrafo julio argumedo mientras argumedo tomaba fotografías martínez habló con la con los enterradores para tratar de averiguar de dónde procedían los cuerpos según sus cálculos el número de cuerpos enterrados en estas fosas comunes había aumentado en un mil por ciento entre 2000 y 2012 según el fotógrafo la investigación de martínez estuvo muy cerca de la publicación no sabía la fecha exacta pero sabía que ella se estaba preparando para publicar muy pronto dijo el equipo editorial de la revista proceso explicó que martínez no había sido asignada a esta investigación y nunca se le informó que lo estaba haciendo en los años posteriores al asesinato de martínez poco a poco se fue descubriendo el mayor escándalo de méxico los familiares cercanos a las personas desaparecidas organizaron brigadas que buscaron restos humanos en el suelo a partir de 2014 las autoridades mexicanas no tuvieron más remedio que hacer lo mismo posteriormente se descubrieron miles de fosas comunes en todo el país hoy en palo verde donde martínez investigó hace casi 10 años un hombre sigue buscando rastros de una fosa común busca a su hija gema desaparecida en 2011 a los 29 años tras mucha insistencia las autoridades admitieron que sus restos habían sido encontrados en una bolsa plástica que había sido depositada en palo verde pero se negaron acabar toda la parcela de tres acres y medio donde es casi seguro que su hija esté enterrada junto con otras o con muchas otras no tengo donde poner flores para mi hija para hablar con ella es como si estuviera remando a contracorriente las autoridades no tienen motivos para excavar sólo quieren cubrirse las espaldas en 2016 se encontraron fosas comunes en el patio de la academia de policía del estado de veracruz mientras tanto arturo bermúdez quien se desempeñó como secretario de seguridad pública bajo el gobierno de duarte fue juzgado se le acusa de haber liderado un escuadrón de la muerte involucrado en la muerte de al menos 15 personas fue puesto en libertad condicional en 2018 y actualmente está a la espera de juicio incluso hoy la información sobre fosas comunes en méxico sigue siendo peligrosa turati y su equipo tuvieron que detener abruptamente su investigación sobre el terreno después de recibir amenazas de muerte me dijeron que si continuábamos no saldríamos vivos el 9 de noviembre de 2020 israel vázquez reportero del salmantino fue asesinado mientras investigaba el descubrimiento de restos humanos en el estado de guanajuato en el centro de méxico un alto funcionario del gobierno que se enteró de conversaciones internas sensibles dijo que las fosas comunes podrían haber sido el tema que condujo a la muerte de martínez era una periodista que agitaba las cosas creo que las fosas comunes podrían haber sido la gota que comó el vaso para romper el lomo del camello las desapariciones son un tema muy delicado no es un crimen como un homicidio en el que la persona es asesinada y acabada con una persona desaparecida se desconoce si está vivo o muerto así las familias continúan presionando al gobierno y al gobierno no le gusta esta mala reputación es imposible saber hasta dónde habría llegado martínez en su investigación porque sus materiales fueron robados la mañana de su muerte borbolla el fiscal federal señaló que no robaron todo lo que tenía que ver con sus asuntos laborales sino su computadora y dos cintas con sus últimas entrevistas según uno de sus amigos matar a martínez era una forma de enterrar la verdad cuando la mataron prendieron fuego a la biblioteca de babel en 2015 las autoridades locales de veracruz cerraron oficialmente la investigación sobre su muerte cuando se le preguntó sobre el caso por forbidden stories en una conferencia de prensa el 17 de noviembre lópez obrador se comprometió a reabrir el caso si encontraba una base legal para hacerlo una promesa que tal vez no haría lo suficiente para sanar las heridas de veracruz ocho años después de la muerte de regina martínez todavía hay un manto de silencio sus amigos preferían reunirse con nosotros en nuestro hotel mirando a otras partes con miedo de que los espiaran todos ellos fueron amenazados tras la muerte de la periodista y continúan atemorizados hasta el día de hoy andrés timoteo nunca regresó a veracruz donde el cártel jalisco nueva generación ha reemplazado al cártel de los zetas los periodistas de la región y de todo méxico evitan nombrar cárteles específicos y optan por referirse a ellos como crimen organizado muchos periodistas en veracruz no dicen en voz alta los nombres de fidel herrera y javier duarte duarte actualmente en prisión podría ser puesto en libertad a partir de 2022 gracias a una sentencia reducida cada año este silencio se rompe en un solo día el 28 de abril aniversario de la muerte de martínez su amiga norma trujillo organizó una marcha frente al palacio del gobernador un edificio al que martínez nunca pudo entrar y siempre que los organizadores pusieran un cartel en la plaza central rebautizándolo como plaza regina martínez cada año las autoridades retiran la placa incluso después de su muerte martínez sigue siendo incómoda que trabajas están haciendo estos medios de verdad vale la pena lo voy a seguir compartiendo los que se puedan no todos son accesibles se tiene que suscribir a los medios pero todos los que encuentre y los que se pueda compartir los voy a compartir aquí con ustedes porque esto es lo que vale la pena así es como se tiene que hacer el periodismo estas son las cosas que tienen que hacer los periodistas y que desgraciadamente en nuestro país pues muchos a muchos se les olvidó y están aplaudiendo lo que hacen los gobiernos y otros pues los que si tienen pantalones pues están amenazados es terrible lo que pasa en fin saludos compas